... Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico. Las finanzas populares definitivamente es importante y trascendente, sobre todo cuando hoy en día tenemos que hablar de inclusión económica y movilidad social. Recordemos que uno de los objetivos de cualquier Estado que se preside ser nación debe ser la erradicación de la pobreza, trabajar en la construcción de un ambiente de equidad. Y las finanzas populares deberían ser eso. Pero, ¿qué tan efectivo están siendo las finanzas populares en el Ecuador? Las finanzas populares relacionadas con la economía social y solidaria. Para hablar sobre este tema tenemos a Javier Baca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural, y Giovanni Cardoso, director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, conocida como CONAFIPS. Los saludo de hoy en la bienvenida. Comienzo con Javier Baca. ¿Qué tan efectivas están siendo las finanzas populares en términos de inclusión económica, movilidad social y sobre todo en lo que tiene que ver con la economía social y solidaria relacionada, valga la redundancia, al desarrollo rural? Bueno, las finanzas populares y solidarias justamente son un mecanismo para que personas que tradicionalmente no tenían el acceso a servicios financieros, pues los tengan. Es ahí que es importante la adaptación de metodologías, de superar algunos conceptos o barreras tradicionales como solicitud de garantías o comprobantes, digamos, de los ingresos de la actividad económica que realmente en la economía popular y solidaria no se tiene. Es ahí que las instituciones especializadas desarrollan metodologías para captar algo de información y sobre todo saber cuáles son los buenos pagadores y diferenciados de aquellos que no son buenos pagadores, porque se ha demostrado también que en zonas marginadas, en personas con menos condiciones económicas, realmente el pago es oportuno, siempre y cuando también la metodología sea la adecuada. Entonces se logra incluir, digamos, a esta gente que no tenía acceso. Juan Javier Balaca me habla de metodología, eso dependerá de cada una de las instituciones de microfinanzas o estamos hablando de una temática que viene regulada por los organismos de control. En primera instancia la metodología se refiere a la manera de cómo llegar al cliente. Hay que no se puede encasillar, digamos, a la metodología, en decir, así es la única manera de hacer microfinanzas. Realmente en el país más bien las instituciones se han ido adaptando a esa necesidad y posteriormente la regulación es la que reconoce que existe en el país ya en primera instancia el financiamiento a la microempresa y luego las finanzas populares y solidarias, pero ya venía existiendo desde hace mucho tiempo porque se basaba en una lógica, digamos, a nivel de las localidades. Ok, ya vamos a hablar del tema regulatorio, vamos ahora, yo lo que quiero tratar en esta primera parte de la entrevista Javier y Giovanni Cardoso, voy ahora donde Giovanni Cardoso de la CONAFIP, lo que hay que tratar es hacia dónde están apuntando las finanzas populares, porque una cosa es el microcrédito o el financiamiento para emprendimiento de subsistencia y otra cosa es el emprendimiento de oportunidad, es decir, y deberíamos generar emprendimiento de oportunidad para que las finanzas populares tengan un efecto y un impacto positivo en esta inclusión económica, movilidad social y un encadenamiento del sector productivo y generación de cadenas de valor. De acuerdo, Carlos, y muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu tan importante programa. Yo quisiera complementar tus interrogantes con otros que nos ayudan a responder de manera más clara. ¿Como cuáles? Quienes aportan más con crédito a estos emprendedores, a la microempresa y a los emprendimientos de la economía popular y solidaria, que no es sinónimo de microempresa. Un emprendedor de la economía popular solidaria, en base a los procesos de asociatividad que trataste tú en un programa anterior, puede ser tan grande como una empresa de capital. Un emprendimiento popular solidario no es sinónimo de microempresa. Quienes están financiando estas iniciativas es una de las respuestas que hay que trabajar. Quienes financian más los territorios que tienen mayor pobreza, en donde hay más trabajadores que pueden ser asociados. Quienes ofrecen más préstamos a los pequeños agricultores, conocido con Javier, en los sectores rurales, aunque hay también agricultura urbana, al comercio por menor, a las mujeres emprendedoras ampliamente dinámicas y que son mejor pagadoras que los varones. Esto debemos reconocerlo. Hasta cuando los maridos se ponen celosos. Hay un informe del Banco Mundial que cuando la mujer en temas de economía social y solidaria tiene éxito, el marido se pone celoso, se dedica a veces al trago. Bueno, digo todos, pero este dice el informe. Y la violencia intrafamiliar afecta el desarrollo de esa economía social y solidaria. Hay una disputa de poder social cuando la mujer reivindica su capacidad productiva. Hecha esa introducción. ¿Quiénes financia entonces? Yo tengo alguna información en términos de los tres tipos de instituciones financieras que constituyen el sistema financiero nacional. La banca privada, los bancos públicos, la Corporación Nacional de Finanzas Populares, de hecho es una institución financiera pública, solo que opera a nivel de segundo piso. Y las organizaciones del sector financiero popular y solidario. ¿Que tienen que ver con la red rural? La red financiera ahora de desarrollo está integrada por no solo cooperativas de ahorro y crédito, también por bancos públicos que hacen microcrédito y por algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en crédito. Javier me corregirá si es que me equivoco. Allí tenemos un espacio de encuentro. La corporación solo trabaja con cooperativas de ahorro y crédito y con organizaciones no gubernamentales especializadas en crédito más mutualistas. No trabaja con bancos privados. Este es un tema a reconsiderar. Tomando en cuenta esto, yo tengo alguna información, por ejemplo, sobre el saldo de microcrédito entre los bancos privados y los bancos públicos y el sector financiero popular y solidario. A junio del año 2016, en el que nos encontramos, resulta que las cooperativas, solo las que están en el segmento 1 y 2, las más grandes, sin tomar en cuenta los del segmento 3, 4 y 5, de su cartera, que estaba en 6.540 dólares, 2.100 tienen en microcrédito. Mientras, los bancos privados, que tienen un portafolio de 34 millones, solo 2.213 tienen destinado como saldo de la cartera a microcrédito. Entonces, ya hay una relación altamente importante, que no se debe medir en relación del monto, sino del porcentaje de asignación de los fondos de estas instituciones de financiar microcrédito. Ahora, pero aquí hay una realidad. A los bancos privados, los bancos comerciales, ya vemos así, más que privados, los bancos comerciales, el tema de la economía social y solidaria y el tema del desarrollo rural, ¿les interesa? Porque estamos hablando que lo que tiene que ver con economía social y solidaria se requiere una estructura especial, no solo en términos de costos, que es importante, por cierto, sino una estructura de análisis, evaluación, seguimientos, porque trata la profundidad de territorio. Entonces, si analizamos el comportamiento del portafolio de una banca comercial, no va a ser un punto de destino interesante y o atractivo para el banco. Las cooperativas, estas instituciones que agrupan la red financiera de desarrollo rural, apuntan a ese tema. Ahora, ¿qué tantas barreras tienen las organizaciones que forman parte de la red financiera de desarrollo rural para poder llegar oportunamente a ese desarrollo? Sí, efectivamente, y conforme a lo manifestado anteriormente, o sea, dentro de la banca comercial, la banca privada, hay bancos especializados que obviamente por su misión y visión se han enfocado a este nicho de mercado, se puede decir, y para lo cual se requiere especialización. Muchos otros bancos comerciales que han deseado hacer downscaling no han podido porque hay una lógica diferente en lo que es la economía popular y solidaria, en lo que son los emprendimientos. Pero yéndonos ya más hacia el tema de cómo las instituciones logran atender a estos segmentos, efectivamente la regulación ha tenido que ir cambiando, ir adaptándose, pasando de conceptos que la teoría nos decía muy formales, de exigir incluso que el cliente presente información o compruebe de dónde vienen sus ingresos, si tiene bienes, que tenga planes de negocio, etcétera, a pasar un poco más a la confianza en la metodología, en cómo es el comportamiento ya del microempresario. Incluso ha habido errores porque han llegado nuevas personas a la regulación muchas veces y por otro tipo de incentivos que están bien. Por ejemplo, se decía que ahora sí, de ahora en adelante, todo microempresario que supere X moto o todo emprendimiento deba tener adjunto en el file de crédito, por ejemplo, las declaraciones de impuestos, impuesto a la renta, de cobro del IVA. Pero estamos hablando de un sector de la economía que antes se lo conocía mucho como informal, justamente porque no tenía un registro de todo esto. Y si se pone estas, que serían trabas en la práctica, digamos, de mucho requerimiento, pues tendrían que volver hacia financiamiento informal también, como es el caso de los agiotistas, de los chulqueros, y anteriormente como eran las propias cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, desde la política pública, desde el organismo del control, desde las regulaciones, no se está comprendiendo la realidad de este sector de la población o de este sector de la actividad económica que todavía no está formalizado. O sea, yo digo, ha habido momentos en que se lo ha reconocido, ha habido avances, pero asimismo en modificaciones de la regulación se vuelve a pensar como en el cliente bancario tradicional o financiero tradicional, y es como que algunas normas vuelven a dar retroceso y hay que intervenir nuevamente, explicar cuáles son los conceptos, cuál es el nivel de personas, sobre todo que no acceden al financiamiento, para nuevamente concientizar e ir hacia una política adecuada. Lo que nos está indicando Javier significaría entonces que este tipo de no reconocimiento de las realidades de estos sectores de la población frenaría la velocidad con que se podría estar llegando de forma oportuna a este sector para generar la inclusión económica y movilidad social que estoy hablando. Yo creo que sí, Carlos, pero hay que complementar lo que Javier efectivamente señala con dos elementos adicionales. Uno, la diferencia entre cliente y socio. En los bancos privados y los bancos públicos la relación es banco-cliente. En el sector financiero popular y solidario la relación es organización-socio. En el caso de cooperativas. Claro. Y el socio es dueño, el cliente no es dueño del banco. Entonces hay una relación diversa. Ya no es solo metodología, sino es desde dónde se desarrolla el servicio financiero. Aquí, por ejemplo, Joseph Stiglitz, premio doble de Economía, reconoce que una de las fallas del mercado es la selección adversa de los sujetos de crédito, ocasionado por la asimetría de la información. Y Stiglitz señala que esta falla de mercado se resuelve con pequeñas estructuras de agrocrédito. Se llama pequeños bancos que están en las comunidades, en las localidades, y que resuelven el problema de la selección adversa con el conocimiento local detallado del socio, no del cliente. Entonces aquí hay dos elementos. Metodología, sí, pero quién es el que ofrece el servicio financiero. Pero independientemente de esa aclaración, que es válida, Giovanni, Javier, hay otro tema. El tema es que una persona que forma parte de este sector de la población y que requiere el apoyo de las finanzas populares, por lo general no tiene un patrimonio importante. Y viene el tema de las garantías. Entonces, si el organismo de control va a comenzar a dar un tratamiento de la misma forma o con la misma parametrización que la banca comercial, nunca se va a poder desembolsar un crédito, porque hay una deficiencia de capacidad de cobertura en términos de las contrargarantías, ya sea patrimoniales o reales, que se le pueden exigir a un cliente. ¿Cómo entonces solucionar esa barrera de las garantías que se le podrían estar exigiendo a un cliente a efecto de poder ser mucho más ágil y más oportuno en el desarrollo de este sector? Sí, justamente ahí es donde en el nacimiento de lo que se conocía en un inicio como microfinanzas, un poco se dice que las personas no valen o no se las debe valorar por lo que tienen, sino más bien por las características de cómo son. Entonces, lograr distinguir eso, porque se ha demostrado y en nuestra economía, en nuestro sector financiero, se ha demostrado que no necesariamente los que más tienen, los que tienen garantía, son los mejores pagadores. Y de hecho, en la última crisis financiera se vio que mucha de cartera, digamos de altos montos que podía haber tenido una garantía, no se logró cobrar. Mientras tanto, la cartera diversificada en estos pequeños emprendedores es la de menor riesgo, porque ellos valoran la oportunidad que les da el financiamiento de poder desarrollar su negocio. La moral de pago es más importante. Correcto, lo que se llama como moral de pago, junto con otros elementos de presión que se basan en aspectos culturales, en aspectos locales, en una presión social, incluso dice mucha literatura, que hace que el cliente finalmente, mediante todos estos mecanismos, de este conocimiento, pues tenga esta voluntad de pago manifiesta. Y obviamente hay procesos también de selección, porque no es que no existan tampoco malos pagadores, pero mediante estos procesos locales se logra tener ciertos incentivos también para que las personas vayan pagando, por ejemplo, el crédito escalonado. Si yo pago bien un crédito de corto plazo, me hago un crédito de mayor monto a mayor plazo. Entonces, hay motivaciones que le permiten dentro de la metodología avanzar al socio cliente. Ahora, aquí juega un papel importante, no solamente quienes conforman la red financiera de desarrollo rural a través de cooperativas, sino también la banca pública, las instituciones públicas financieras, el CONAFIC, el BAN, ahora BAN Ecuador. Pero volvamos al tema de hacia dónde estamos dirigiendo el crédito. Yo había hecho la división entre emprendimientos de subsistencia y emprendimiento de oportunidad. El emprendimiento de subsistencia es la base, es la base. Es decir, dependiendo de cómo esté regulado, va a incidir también en la estructura de costos. Si esa estructura de costos es complicada, no voy a poder llegar a la base para poder financiar a ese emprendimiento de subsistencia, que es el señor del charol, el señor de pronto de una carretilla en un barrio vulnerable, etcétera. O el emprendimiento de oportunidad que ya tiene que ver con sostenibilidad, en ese sentido. ¿Cómo articular y cómo equilibrar a ambos? Porque ambos son importantes. A ambos tenemos que llegar con inclusión económica. Yo quisiera, Carlos, si me permitas hacer un complemento a la pregunta anterior. Creo que uno de los problemas adicionales está en la formación ortodoxa que tienen o tenemos las personas que hacemos financiamiento al microcrédito de la economía popular. La Constitución, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, las propias determinaciones de la Junta y el Organismo de Supervisión, sí permiten que se establezcan metodologías de crédito sobre garantías solidarias. La formación ortodoxa de los oficiales de crédito, del personal que da el crédito, no cree mucho en estas modalidades y cree más en la garantía real. Porque lo está trabajando como que fuera un banco comercial. El problema es que el chip hay que cambiarlo y no están entendiendo lo que es una economía social y solidaria. No está solo el problema en la política pública, la rectoría de regulación y control, sino en la formación histórica ortodoxa de quienes hacen crédito. Y esto hay que cambiar a través de procesos de formación. Ahora, luego voy entonces a tu siguiente pregunta. Coincido contigo que es necesario financiar tanto la economía de subsistencia como las economías de oportunidad, pero las economías de oportunidad se construyen integrando las economías de subsistencia. Entonces, si logramos que las economías de subsistencia en esos pequeños espacios productivos sean sostenibles y luego se integren en grandes emprendimientos, logramos que esas economías de subsistencia... Pero ahí también hay otro tema cultural. Permíteme también de dónde, Javier, y abramos la discusión en ese sentido. Lo que pasa es que para algunas instituciones ya dedicadas al tema de la finanza popular es mucho más fácil también el crédito de consumo o el término... Porque tiene mayor rotación, plazos cortos y tiene mayor rotación y a lo mejor mejores márgenes de rentabilidad. ¿Cómo perder el miedo para generar, eso es lo que dice Giovanni Cardoso, de orientarnos a esa economía de oportunidad que tiene que ver con producción? Sí. Aquí hay dos aspectos. Uno es que hay instituciones, digamos, que por su visión mucho más social, podríamos decir, sí tienen una orientación también a tomar en cuenta lo productivo. Si no tenemos ese tipo de orientación, pues lo que pasa por las condiciones propias del mercado es que las instituciones tienden a dar mucho crédito al sector comercial, que como tú manifestabas, por la rotación, por el nivel de riesgo también, digamos, es mucho más fácil y tiene un mayor margen. El problema es que ya con el desarrollo del mercado hay muchas instituciones que están atendiendo al sector comercial e incluso pueden estar logrando niveles de sobreendeudamiento de estos microempresarios porque ya todos les ofrecen, tienen historial crediticio. Y la oportunidad, en cambio, es ir a estos otros segmentos, a zonas rurales, a crédito productivo, mucho crédito de servicio. Pero obviamente ahí, o sea, si una institución quiere ir a una zona rural, obviamente tiene que tener otro concepto metodológico porque el tiempo que le llevará al oficial recorrer el mismo número de clientes que lo hacía en un sector comercial, difiere. La especialización para el análisis del proyecto productivo también difiere. Pero más allá de todo eso, Javier, y regreso a donde yo no encargo eso, el tema pasa también por el chip cultural, es decir, no queremos salir de la zona de confort, claro. Ir a la zona rural no solo requiere de nuevas metodologías o de metodologías acorde a esa realidad. Lo que requiere es ir, conocer, arriesgar y también establecer planes estratégicos para evitar o neutralizar eventuales contingencias. El chip, Carlos, tiene que ver con la concepción que cada uno tenemos de nuestro desarrollo individual y colectivo. Y el chip está grabado históricamente por la acumulación del capital. No solo los bancos privados, los bancos públicos y también las cooperativas son rentistas de corto plazo. No quieren invertir en emprendimientos de oportunidad porque esperan la rentabilidad en un año, en dos años. No quieren invertir en el desarrollo socioeconómico del Ecuador. Allí entonces hay que determinar, no por la personalidad jurídica, sino por el comportamiento de las organizaciones. Si están actuando con un chip nuevo, renovado, que piensa en el desarrollo, sí de la organización financiera, pero al mismo tiempo de los sujetos socioeconómicos a los que financia, el chip cambia y la lógica se desarrolla de manera diferente. Bueno, me comprometo a hacer un pulso político especial de economía social y solidaria y finanzas populares. En tan poco tiempo es imposible abarcar todo. Pero a propósito, este jueves en la tarde hay una reunión, ya vemos así, de la red financiera de desarrollo rural en la ciudad de Manta, donde se va a analizar el avance en las barreras y la necesidad de generar políticas públicas para apuntalar. Vamos a las conclusiones, sin perjuicio de que me menciones estos que acabo de indicar. Sí, justamente el Foro Ecuatoriana de Microfinanzas es una actividad anual que la realiza la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que ahora tenemos este nuevo nombre desde su inicio. En esta ocasión tenemos la edición 16. Justamente el análisis se centra en dos factores, ¿no es cierto? Uno es en las tendencias de este comportamiento de mercado, vemos incremento de morosidad, se han recuperado un poco los depósitos, pero también hay menor demanda crediticia en ciertas zonas, de entonces las instituciones están enfrentando desafíos sumados a las tendencias no sólo actuales locales sino internacionales, como el uso de tecnología, de otro tipo de actores en el mercado, y también algunos elementos que contribuyen a lo que es la medición del impacto social, justamente lo que hablábamos antes, si una institución no mide su impacto social y no demuestra, no podemos decir, tiene o no vocación social o es rentista de corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta discusión queremos tener varias conclusiones que orienten la política pública, justamente no sólo ante los actores de gobierno sino ante las propias instituciones, de este comportamiento que tienen, hacia dónde está llevando al mercado y que si es momento de hacer un análisis y redefinir estas estrategias. Pero hay, y contigo termino Giovanni, y ratifico mi compromiso a hacer un pulso político sobre este tema donde podamos hablar en extenso, pero además de la metodología, además del tema de la política pública, además del tema de la regulación, para mí hay un actor fundamentante que está pasando desapercibido y que debería tener una gran influencia e incidencia, que son los gobiernos locales autónomos descentralizados, como los municipios y los gobiernos provinciales, que tienen que ver con los desarrollos de sus propias localidades y territorios, y que no le han dado la importancia a la economía popular y solidaria, es más, esto es relativamente nuevo en el Ecuador porque la institucionalidad recién se la ha creado. Giovanni Cardoso, contigo termino. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen como responsabilidad planificar el desarrollo de sus localidades. Sí, pero no lo atan con la economía popular y solidaria. No lo atan con casi nada. Repiten las lógicas de desarrollo global. No están pensando en el desarrollo centralizado en su localidad. No todos, pero la mayoría no identifica, no determina los recursos existentes, ni siquiera de las iniciativas privadas, menos de la economía popular. Y no generan los incentivos tampoco. Correcto, correcto. Y luego piensan de manera aislada, como islas. Solo hay algunas mancomunidades que empiezan a integrar los gobiernos autónomos descentralizados, cuando ven que las relaciones socioeconómicas no son solo de la división política geográfica, sino son de los tejidos socioeconómicos que rompen esta división política. Es un tema también a trabajar que implica también cambiar el chip del quehacer político-administrativo en los gobiernos locales. Gracias, Giovanni Cardoso. Gracias, Javier Vaca. Y mucho éxito en este foro, el decimosecto foro, de la economía popular y solidaria, en lo que tiene que ver con el tema de la red financiera de desarrollo. Muchas gracias a ambos. ¿Ven amigos estribientes de esta tasa? Quiero decir que si no está roto, rómpala. No estoy mandando a romper la tasa, estoy utilizando una metáfora. Lo que quiero decir es, rompamos paradigmas. Rompamos paradigmas. El tema de las finanzas popular y solidaria es una herramienta fundamental para la erradicación de la pobreza, pero sobre todo también para la inclusión económica, movilidad social, el desarrollo local, el desarrollo territorial, el desarrollo rural. Se han dado pasos importantes, sí, en la creación de la institucionalidad. Y hay que pasar de la institucionalidad a la acción, pero también de la acción a los resultados. Tenemos que vencer la pobreza y la iniquidad. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Los espero el día de mañana. Gracias.